Buenas tardes, señoras, señoritas, señores, ladies and gentlemen. Me siento muy honrado con la presencia del Comandante General de Policía en Servicio Pasivo, General Fausto Vascones Naranjo. Él es el presidente de la Sociedad de Egresados del Instituto Superior de Policía, que con motivo de cumplimiento de su aniversario 47, me parece, ha tenido la bondad de mandarme una invitación muy especial y con ese motivo me ha visitado el general para asistir a este compromiso de la reunión que tiene por este festejo. Pero además porque queremos conversar algunos temas. Quedar Vascones, bienvenido, con apretón de manos le saludo afectuosamente y deseo que me cuente. Usted es el presidente actual de la Sociedad de Egresados del Instituto Superior de Policía. Paquito, por su gentileza de invitarme. Ante todo, quiero presentar el saludo de respeto y consideración para todos los televidentes que tienen la gentileza de acompañarnos con la audiencia a este programa tan especial y de trascendencia social. En efecto, pues, la Asociación de Egresados de la Escuela Superior de Policía, el 3 de diciembre, cumple el 46º aniversario de su fundación. Esta es una organización social que agrupa a todos quienes tuvimos el privilegio de haber regresado de las aulas de la Escuela Superior de Policía, que hoy tiene el nombre de su fundador, el señor general Alberto Enríquez Gallo. Agrupa, digo, a todos en las diferentes jerarquías, porque naturalmente en la cotidianidad de la vida tenemos que, ante todo, mantener el aspecto de amistad. Cuando cruzamos la puerta de ingreso a la Escuela Superior de Policía, éramos jóvenes de los diferentes rincones de la patria, que llegábamos a ese centro educativo policial con el afán de hacer extensiva la mística que desde ya existía en nuestras mentalidades, de servir a nuestros semejantes. Y para servir a nuestros semejantes, habíamos escogido precisamente el ser policías. Una de las misiones más nobles que tiene la convivencia social, porque el ser policía es de entregar toda su integridad intelectual y física al servicio precisamente de nuestros hermanos conciudadanos. Pero éramos totalmente desconocidos. Luego de la primera formación íbamos ya entablando los lazos de amistad. Y desde ahí, esos lazos de amistad se han extendido a la vivencia diaria en el cumplimiento del deber y naturalmente cuando ya hemos cumplido el tiempo determinado por las leyes, estamos en el servicio pasivo. Pero los aspectos de amistad tienen que seguir siendo el lazo especial que nos una hasta cuando Dios nos permita seguir viviendo. Hoy cumplimos los 46 años de existencia, siendo demostradores especiales de que el sentimiento de amistad es lo fundamental que prevalece en nuestro sistema de convivencia. Y claro, Paquito Salvador es nuestro ilustre socio honorario. Y como es obvio suponer, tiene que ser uno de los primeros y especiales invitados en conjunto con el principio de amistad, precisamente festejar este 46º aniversario. Gracias, mi querida Fausto. Yo me siento muy honrado con su presencia, muy agradecido con la sociedad, la Asociación de Egresados del Instituto Superior de Policía, lugar donde yo hace algunos años ingresé como socio honorario que soy y aprovecho para mandarle a través de usted un saludo muy cordial a los miembros que son mis tan buenos amigos. Y además contarle que, de acuerdo a su programa que ha tenido, mandaba poner en mis manos, yo tendré el gusto de acompañarles en varios de estas reuniones. Uno de esos veo que comienza en algo que van a perder, 40. En 40 espero ganarles. Por lo menos de eso, creo que soy un buen jugador de 40. De manera que vamos a estar juntos disfrutando de la amistad de todos los amigos miembros del Instituto Superior. Desde ya le agradecemos su presencia, que da un realce, un honor para todas las gestiones de nuestra asociación. Pues naturalmente, para hacernos eco de la alegría que vive Quito por sus fiestas, naturalmente hemos organizado un campeonato de 40. Y seguro estamos que usted va a ser campeón como siempre. Luego tenemos, pues, una noche de la amistad, donde se especifican varios aspectos que están orientados precisamente al mantenimiento del principal objetivo nuestro, que es la amistad. La conmemoración es sumamente fundamental. La realizamos en base a una sesión solemne, en la cual la Policía Nacional del Ecuador, por intermedio de su Consejo de Generales, del cual es presidente el señor comandante general, en este momento el señor general superior, Humberto Villegas Uvilluz, naturalmente ha tenido la gentileza de dar la resolución por la cual se condecora al estandarte de la Asociación de Egresados de la Escuela Superior de Policía con la medalla significativa de ese reconocimiento de la institución al resto de organizaciones que cumplen a cabalidad con las misiones especiales de ser el respaldo de la misión policial y, como es obvio suponer, mantener el objetivo especial de la amistad. Él será el encargado de imponer esa condecoración. También entregaremos el botón de insignia a aquellos socios distinguidos que han cumplido 35 años de pertenecer ininterrumpidamente a nuestra organización social. Algo que es sumamente placentero, sumamente especial. Con esta sesión solemne, pues, naturalmente, estamos alborozados, festejando lo que realmente hemos procurado mantener con el ideal de aquellos socios fundadores que un día, allá hace 46 años, en los funerales de un compañero, resolvieron unirse para siempre estar juntos, manteniendo la amistad en base, precisamente, de haber sido miembros de la institución policial. Y así lo ejecutaron. Todos ellos ya están fallecidos a excepción de un compañero. El señor general de Polsía, Hugo Hermosa Echeverría, es el único sobreviviente de esos socios fundadores que cumplieron con esa misión de estar siempre juntos hasta cuando Dios les permitió la existencia. Gracias por su resolución de acompañarnos, Paquito. Gracias, Fausto. Yo estoy muy honrado, me siento muy honrado al asistir a esta reunión, a estas reuniones que van a asistir. Yo estaré, como digo, en el campeonato de 40, en la sesión solemne, por supuesto, y en la noche de la amistad, obviamente. Perfecto, Paquito. De manera que me siento muy contento, Fausto, de tenerlo aquí. Usted es un oficial de policía, un general de policía en servicio pasivo, inteligente, muy capacitado, muy dedicado al servicio de su organización policial. Estoy muy honrado y feliz de saber que lo tengo aquí este rato como buen amigo. Quiero aprovechar la oportunidad, Paquito, también para entregarle esta última obra que es de mi autoría. Hace dos meses le hicimos el lanzamiento de esta obra. No tuve la oportunidad de que nos acompañe, pero naturalmente hoy quiero entregarle en sus manos esta obra que nace de la unión que tenemos un grupo de ecuatorianos en la Confraternidad Bolivariana de América. La misma que tiene por objetivo principal el preservar y el cultivar todos los denunciados de Bolívar en su lucha gigante que nos proyectó libertad. y naturalmente esa libertad que hoy es tan controvertida porque naturalmente no existe seguridad para que esa libertad sea ejecutada como todos los seres humanos lo deseamos. ¿En base de qué? De que el principio de la libertad es uno de los dones más grandiosos que Dios le entregó al ser humano. la obra intitula Bolívar la seguridad confirma la libertad en efecto si no hay seguridad no hay libertad como ya lo dije y si no hay libertad tampoco hay seguridad y en estos días estamos viviendo algo que en efecto se hace evidente lo que aquí se está manifestando los conceptos de libertad los conceptos de seguridad y empezamos haciendo reminiscencia del enunciado de Bolívar pues en el Congreso de Angosturas él manifestaba que para que la libertad se haga realidad es necesaria la ley y la ley determina precisamente un sistema especial de convivencia política cual es el principio de democracia todo lo cual en nuestro continente hoy está seriamente amenazado porque en base de enmascarados que no quieren hacer presente su rostro para no ser identificados pues naturalmente siembran la violencia el vandalismo el terror con el objeto de hacer evidente el poder y mantenerse en el poder así es y lo que es más tratar de introducir en el medio latinoamericano doctrinas que ya fueron desechadas porque eran evidencia de las grandes tiranías se habla y se dice que se está cumpliendo paso a paso todos los mandatos del foro de Sao Paulo y también de la unión de Puebla pues ahí se han determinado pasos que uno por uno se han ido cumpliendo en estas grandes manifestaciones que se están realizando en los diferentes países de latinoamérica en forma muy dolorosa muy triste atropellando con todo lo que se pone a su paso así es pues entrego en sus manos paquito para que tenga la gentileza de leerla yo le agradezco muchísimo y estoy muy feliz porque también usted conoce que pertenezco a la sociedad de la Academia Bolivariana de América estuve en dos o tres reuniones ya así es de manera que yo conozco los personajes que están allí le agradezco mucho este libro lo voy a leer con devoción con entusiasmo y con el gusto de haberle tenido aquí mi querido Fausto de manera que ha sido una tarde contenta yo estoy alegre yo veo que la edad que tenemos tanto usted como yo nos ha permitido seguir manteniendo una amistad extraordinaria durante muchos años vamos adelante y nuestras organizaciones a las que pertenezco le doy un apretón de manos agradeciéndole por la venida y por la presentación de este lindo libro gracias Fausto muy amable gracias a todos